¡Señores, a ponerse libre para que todas las esperanzas de vivir! ¡Venida! ¡Venida! ¡Vayanza viva! ¡Vayanza viva! ¡Venidia siempre tú! Con su прoma y traiciones, jes yupla mi corazón Los viejos íntimos de aquel que quiero, la majestuosa blanca azul. Muchos dedos por el cielo, no brindan siempre su bendición. Hay gran salgrima de la victoria, que en tu luna voy a explorar. Por el que existe, tan grande y fuerte, que ya tu fama es universal. La semillero, los restricosos, que dan la vida, el corazón. Con la niñera, con los goles, que se calianza en su traición. Con la niñera, con los goles, que se calianza en su traición. Con la niñera, con los goles, que se calianza en su traición. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Papalianza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!